y volvemos a la corte de los ñoños para conversar para ir a la reseña o una pequeña introducción a una nueva serie de estas series que salen como super random en la vida del mundillo manga anime pero que son bastante interesantes ¿de qué vamos a hablar hoy? vamos a hablar de Akiba Mate Senso o como se podría llamar Akiba Maze World la guerra de las mates de Akiba esta es una serie basada en nada porque es una serie original tiene 12 episodios está hecha por el estudio PA Works y emitida en la Tokyo MX esta fue de emisión de octubre a diciembre del 2022 ¿de qué trata? está ambientada en Nakijabara en 1999 ya aquí nos muestra una chica que se llama Nagomi que llega a trabajar porque ella quería ser maid pensemos que esta chica quería ser la típica maid la kawaii andar vestida de maid a vender cafecito lo normal ella lo que quiere es trabajar y entra a un café que es como imagínate que le dicen la pocilga con eso digo todo que se llama tonto cotón una cosa así que es como de cerditas porque acá todos los cafés son de un animal en la serie me refiero ese es de los siete pecados el chancho ah el grande el que lleva a la casa no el chiquitito ah ya el otro el dice ton cotocona cada rato ya pensemos que creo que en Anatsu no Taisa y la ACPA World creo la cosa es que en esta historia esta es la única maid normal ya porque el resto de maid es como si fueran familias Yakuza ah pero que esta viene llegando de afuera ella no viene llegando nomas pues no ella llega pero tienen tatuaje no sino que funcionan las familias por ejemplo hay una que se llama Kedamono Rango o Rampo una cosa así que es la familia o la casa matriz de todas las maids de un lado de aquí va y existen las alien que son las de Matlen que son las como el otro grupo porque se le llaman las aliens porque son maids o cafe maids que no son de Akiba que llegaron a Akiba Akiba estamos hablando de Akijabara el barrio electrónico japonés claro entonces aquí funciona que años atrás o sea 15 años por lo menos atrás del 99 claro que sería el 84 creo 84 84 hubo un asesinato de una maid muy importante en Akijabara y de ese es tan importante que las cuatro personajes aparecen nombradas y como personajes después las cuatro que están ahí la que mató a la maid grande la que la ayudante de esa maid y una de las maid más importantes de esa época también ya acá se supone que todo es primero es una guerra entre dos familias después termina siendo una guerra entre este café tonto cotón contra una de las familias después tonto cotón contra la otra familia después todas contra tonto cotón así así va mira si lo vemos así que motivo tendría ese café tan chico para agarrarse con todo les debe plata es que aquí no pero es como cualquier restaurante si tú ponías uno al lado del otro y te empiezan mejor te acordás con el otro aquí por ejemplo tonto cotón no ganaba ni uno pero recuerda que son familias tipo yakuza entonces llegaba un recolector de los impuestos que le venía a cobrar seguridad y estas no tenían para pagar entonces siempre estaban endeudadas y en un momento al principio las mandan llega una maid que es mayor tiene 35 años y que era maid antiguamente que es una de las que estaba en el grupo que pasó lo anterior y del atentado si porque ella estuvo presa como 15 años entonces llegó así llena de músculos no pero era finita menudita pero era más grande y hablaba más rudo la cosa es que la mandan a la nueva Nagomi la mandan a hacer un trabajo pero era para que las mataran ya es como que el recolector de impuestos le dijo ya mira necesito que vayan una de ustedes a un café de la familia rival y le entregan algo y era un mensaje era una carta y el mensaje era como las vamos a destruir y una cuestión así entonces que iba a pasar con eso que iban a matar a la que estaba ahí y mandaron a la nueva la nueva no tenía ni idea entonces va la que estuvo presa y la acompaña y la que la acompañó se bajó a todo ese café a todas todas y cada una pero así balazo limpio aquí no no se van con doble discurso aquí te muestran cómo se disparan ya entonces nos empiezan a mostrar como el día a día de estas de este café enfrentándose con una y otra también te muestran cómo es slide of life cómo están aprendiendo a hacer las cosas y todo venden algunos cafés si no si va gente no si la protagonista tiene fanaticidad y todo al final pero al principio no al principio están ahí y aquí muerte y destrucción literal delicioso perfecto qué personajes aparecen aquí aparece en el café tonto cotón está Nagomi que es nuestra protagonista que es la niña que no no tiene nada que ver con las peleas ella no sabe ni usar un arma ella quería ser mate existe Ranco Ranco es la mate de 35 años que es la serie muy fuerte pero tiene cero habilidades sociales entonces le dicen mira no hagas esto y lo hace pero finalmente ella era como la mejor mate de esa época y todavía está ese recuerdo existe Yumechi Yumechi es una chica de colitas que es como es como es como la la real mate de ese local es la que sabe que tiene fans que tal los que van allá van a verla pero también ocupa armas porque es de tipo yakuza existe una que se llama shipon esta mina es una gal lo que siempre hablamos de las gal esta como morena esta está rubia y morena rubia y morocha rubia y morocha y esta como que quiere ser como la mate normal pero normalmente siempre tiene que estar metida en estas peleas la más centrada en esas cosas pero siempre termina peleando igual existe una que se llama soya esta mina es una mina como rusa que amaba las mate pero cuando estaba en Rusia pero cuando llegó a Japón quiso ser mate y no podía porque era muy muy ruda porque recuerde que en Rusia se bañan con agua congelada entonces son un poquito rudas con hielo salen y le pegan unosos si entonces no podía y que hicieron la metieron como a un pseudo concurso de peleas y ahí la ranco pelea contra ella le gana y le dice y como que las dos son super serias super rudas pero terminan las dos estando juntas en el café también ella se une al café de tanto botón y desayuna vodka y después ella trata de hacer cada vez más reírse más como y el último personaje sería Yasuko Yaegashi esta es la gerenta del local y la única con apellido al parecer no si todas tienen apellido pero no quise esta esta mina es estúpida a nivel dios es la la jefa es como calamardo no como el señor cangrejo en Bob Esponja pura plata tacaña plata plata tacaña es la cuestión pero es estúpida como loca y tiene muy pegado lo de Yakuza porque en un momento le dice ella comete un error o algo algo pasó y ella para disculparse va en pelota si yo vi esa escena y le dicen pero porque estás sin ropa no para que vea que soy confiable para que vea que no estoy ocultando nada y existe una mina de panda que al principio es como alguien disfrazado que está ahí pero es una mina no me acuerdo el nombre lo tenía pero eso me fue y esta chica es la que mató a la a la a la principal maid hace 15 años ah ella ella fue pero la mandaron no porque a ella la mandaron obligada y tuvo que hacerlo ella no quería pero tuvo que hacerlo y después se desapareció se escondió porque más encima mató a la a esta señora y la querían matar a ella los mismos la familia le hizo la desconocer sí exacto pero que o sea volver a tu trabajo antiguo disfrazado de panda no te da mucha seguridad no porque mientras no te vean no sepan quién es porque la mina está siempre con el corpóreo al final al final cuando le revela arranco que ella entonces ella también es de rabo es como viejita existe un personaje existe un personaje que se llama Nerula que es otra maid que se hace muy amiga de la principal pero ella es de la de la otra de la competencia de la otra familia pero al final terminan haciendo un pacto como de hermandad y y esta le dice en un momento que las van a atacar y terminan matándola a ella ah por zapa sí porque aquí aparece es como la hija de Thanos Nebula porque aquí aparece una mina que oye es que se me olvidó el nombre disculpen pero es la estrella roja una cosa así que la la supernova la supernova roja que es una mina que también estuvo presa igual que arranco por muchos años y vuelve queriendo dejar la escoba destruir todo entonces lo primero que quiere ir a pitearse las tontocotón pero a ella directamente a ella directamente ellas las metieron presa sí no 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 que si aguarda todos con tontocotón así funciona pero es como el café más miserable exacto pero son las que siempre van en contra por algún motivo siempre están agarrando después existe bueno el recolector de impuestos que ya lo había nombrado que es como un compadre que siempre anda vestido como otaku igual que otaku con una bandana con unos palitos existe también Nagi que es la que está a cargo de toda la familia que da mono es como la jefa de familia que era era la que estaba entre las cuatro con el que les dije que habían cuatro que era ranco era la panda era esta y la que se murió que se llama Michija ellas cuatro entonces esta ahora es la representante y esta odia a la y lo que quiere hacer es que ranco sea la que lo ayuda que ella trabaje para ella directamente y se olvide del café ese y a ese café el ipinal insisto o sea Samina es como el simil del dojima del yakuza puede ser existe también Michijo que es la la capa de todos y que la mataron en su momento y ella lo que quería ella era de mucha mucha violencia quería mucha violencia pero después cuando conoció a ranco cambió se calmó porque ahora ella no quería violencia quería que los cafés funcionaran sin violencia que fueran cafés mails normales y por eso la mataron y quien hizo que la mataran Nagi Nagi fue la que hizo el show con el otro con la otra y el último personaje suegiro suegiro es un compadre que es un asesino él fue el que instigó todo lo anterior por mandado por Nagi y quiso matar la panda y ahora se supone que tenía que matar a ranco pero él se había enamorado de ranco y se la quería llevar pero la panda lo mata eso es todos los personajes no son tantos personajes pero son hartos cafés son hartos son muchos muchos hay unos concursos mira sabés que los capítulos son entretenidos son entretenidos pero tiene esa cuestión de de que tanta estupidez junta que cuando se arma que quedan bien posicionados para que salga la historia buenísimo es lo que pasa con Spy Family cuando salen las misiones es muy bueno pero la mitad del capítulo te cortan y te ponen la mitad de como le va a la cabra chica en el colegio y te mata el capítulo a mi no me pasa así porque las misiones son tan buenas tanta acción y todo y la otra es tontero así pasa en esta serie pero la serie si a mi me preguntáis yo puedo decir que la animación está buena la historia como tal si le sacáis esos capítulos que son muy extraños es buena tiene mucha no tiene mucha violencia si hay peleas muy buenas pero siempre como que le falta la chaucha al peso como se dice como que le falta no convence no si convence pero le falta como por ejemplo hay una pelea que se supone que llegan todas las mpeis a bajarse al alto tonto cotón habían cuatro porque acuerda que ya había muerto una quedan cuatro las tienen listas a la protagonista la tienen toda validad y sin embargo nunca hay la guerra porque se terminan matando a la mala ah esa es la que escribían no no le van a dar un balazo un balazo no a la que escribían es a la supernova roja esa es la entonces como que tiene cosas que le falta un poquito pero es bastante entretenido esta tiene una de mis escenas favoritas tú cachai no no esa no quería ver que era que hay una escena donde vos cachai que las maves cantan como que cantan así y hacen el simil mientras una está matando a la otra mina esta está cantando y el beat de la canción acompaña los balazos eso en el capítulo uno así que yo si la recomiendo si si queréis pasar un buen rato si como una serie que podáis ver tipo maratón no te podí porque son como 12 capítulos 11-12 capítulos parece que no te las podí tirar de una no si si de poder podí lo que pasa es que la historia es lo que te decía delante funciona muy raro de que todos contra un café también entonces como que se suena medio inverosímil pero no está mal